Los del corazón del valle quieren volver a sumar de a tres en su casa y van a desplegar su mejor juego y todo su esfuerzo para conseguirlo. Pero las águilas son un rival de cuidado. Se cierran bien atrás y saben cómo atacar. Cortuloa, Río Negro, Águilas. El viernes 9 de septiembre a las 7 y 30 de la noche. Por Winsports y WinsportsOnline.com